Hola, ¿cómo estás? Te saluda tu amigo servidor Santiago, trayendo un nuevo video más para el canal. En esta ocasión vamos a hablar acerca de esta plataforma de L7Trader. La verdad es que esta plataforma está causando sensación en este momento a nivel mundial. La pregunta es ¿por qué? Porque simplemente es una plataforma muy sencilla. ¿Pero qué es L7Trader, Santiago? Excelente, mira, te respondo. L7Trader es una plataforma de robot de arbitraje, donde tú puedes estar haciendo arbitraje a través de tu inversión de forma automática o manual. Bueno, tienes esas dos alternativas para estar operando y ganar. Esto es lo más fenomenal, esto es tan rentable realmente. Puedes ganar desde 4% si en un día, por ejemplo, ganas el 1% por cada operación, porque tú tienes que estar haciendo la operación, activar la operación, o hasta un 10, o hasta 15, o hasta más, hasta un 20%. He visto casos ganar esos porcentajes por día, es tremendo realmente. Entonces, simplemente presta atención para que puedas entender cómo es que tú también lo puedes hacer. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a venir por acá para hacer un análisis. Por ejemplo, si tú quisieras tomar acción, puedes registrarte y básicamente invertir, ¿no? Con Bitcoin, con Bitcoin Cash, con Litecoin, con Ethereum, con Dash, Zcash, Stellar, Bitcoin SV, Bitcoin Gold. ¿Cómo es que tú vas a saber cuánto es el mínimo que tú puedas básicamente comenzar en L7Trader? Voy a ingresar lo que es a mi back office. Muy bien. Ya estoy dentro de la plataforma de L7Trader. Voy a ingresar acá donde dice monedero, para explicarte cuánto es el mínimo de inversión con la que puedes entrar por cada moneda. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cómo sabes el mínimo con la que puedas ingresar? Simplemente te va donde dice información y comisiones y límite. Muy bien. Acá te sale el mínimo de inversión que puedas hacer. Voy a traducirlo a español. La cantidad mínima de oferta, para ofertar, es decir, con la cantidad mínima que puedas ingresar y el monto máximo, ¿no? Tiene un tope y tiene un mínimo. Por ejemplo, en Bitcoin es de 0.02 satoshis, ¿ok? Hasta 0.1. En Ethereum es de 0.5 Ethereum hasta 3 Ethereum.3, ¿ok? En Litecoin es un Litecoin, equivalente a lo que vale un Litecoin. En Bitcoin Cash es de 0.5, en Dash desde 0.5 también hasta 5.2. En Zcash, equivalente a lo que cuesta un Zcash, hasta 9.5 Zcash, ¿ok? En Stellar es desde 750 hasta 5.000. En Bitcoin SV es desde 0.5 hasta 4. En Bitcoin Gold 2.5 hasta 20. XPR, la verdad es que desconozco esta moneda, pero este hasta un mínimo de 250 hasta 2.500, ¿ok? Bueno, ya sabes más o menos el mínimo con la que tú puedas iniciar. Puedes iniciar con cualquiera de estas criptomonedas, ¿ok? Tengo un video tutorial, por ejemplo, mostrándote cómo comprar Litecoin, que fue la moneda con la que yo entré. Los resultados que estoy teniendo con esta plataforma es extremadamente grande. Te voy a mostrar para que tú saques tu conclusión. Nos venimos abajo donde dice Historia. Muy bien, y es así como comencé. Acá está la fecha, el día que yo comencé. A ver, vamos por aquí. Bueno, comencé el 2 de septiembre con Litecoin. Estas son las operaciones que estuve haciendo en forma de interés compuesto, ¿no? Esto de L7 Trade realmente para que tú apliques el interés compuesto realmente fenomenal. Hay un detalle aquí que tú ves donde dice cancelado. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando L7 Trade hace una operación de arbitraje y de pronto el mercado está desfavorable, lo que hacen ellos o lo que hace el sistema es cancelar la operación. Y seguimos por acá revisando. Y tú vas a ver, un Litecoin te cuesta un aproximado de 67 dólares en este momento. En dólares, si hablamos en dólares. Y imagínate tú las ganancias que ya pude obtener gracias a esto, ¿no? Entonces solamente desde el 2 de septiembre hasta el día de hoy que estamos en 14. Muy bien, entonces fue así como fui haciendo las operaciones. Y si tú quisieras saber, por ejemplo, cuántos que yo generé a partir de un Litecoin con la que yo comencé hasta ahora. Para eso me vengo de donde dice preliminares. Esto es lo que tengo trabajando en este preciso momento. Voy a copiar esta cantidad de Litecoin que tengo. Y voy a hacer la diferencia cuánto es que tengo en dólar o cuántos Litecoin ya gané. Acuérdate que solamente comencé con un Litecoin. Muy bien, voy a poner aquí la cantidad que acabo de copiar. Y son 192.94 dólares. Son 2 Litecoin. Prácticamente ya un camino para un 3 Litecoin. Tú estás generando en esta plataforma de L7 Trade. La verdad que está tremendo, tremendo, fenomenal. La verdad que está tremendo. Tú simplemente hacerte la recomendación, ¿no? Si quisieras comenzar, el enlace para que tú te registres está debajo de este video. Más los videos tutoriales de cómo registrarte, cómo activarte, cómo comprar Litecoin. O cualquier otra criptomoneda. O si tú ya eres un conocedor de las criptomonedas como Bitcoin. Esta es una magnífica oportunidad para poder duplicar tu Bitcoin o cualquier otra criptomoneda. También decirte que tienes la opción de hacerlo en forma manual. Aún no tengo la práctica de hacerlo. Pero hay muchas personas que están haciendo de la forma manual el arbitraje manual. Y la verdad que los subresultados son tremendos. Por eso es que llegan a porcentajes de hasta un 20% de ganancia. Entonces, simplemente, la única recomendación que te digo es que no inviertas más de lo que puedas perder. Cualquier plataforma en internet no son seguras. Cualquier plataforma en internet no es que sea algo para toda la vida. Siempre, en cualquier momento, vaya a pasar algo. Pero mientras dure, mientras te dé la oportunidad a ti de recuperar tu inversión, dale adelante. Muy bien, esta es mi experiencia con lo que estoy haciendo. L7 Trade, esta plataforma súper espectacular. Y también puedes invitar. ¿Cómo es que ganas por la invitación? Muy sencillo. Cuando tú invitas a una persona de las ganancias por cada operación que esa persona genere, de acuerdo a la inversión que tenga, tú te llevas una comisión. Tal es así que, por ejemplo, te voy a mostrar esa parte. Para eso me vengo aquí. Me vengo donde dice programa referencial. Apenas tengo dos personas referidas que están activos. Bueno, tres activos, tres personas activos. Y si voy a entrar, por ejemplo, acá donde dice más detalle. Por cada operación que esa persona realice, a mí me pagan un porcentaje. Entonces, de acuerdo a la moneda que esa persona invertió. Esto también es algo maravilloso, algo fenomenal. Porque si alguien, por ejemplo, ingresó con Bitcoin, las ganancias que te generan Bitcoin, a ti te va a sumar básicamente en la parte de Bitcoin. Por ejemplo, esta persona de aquí ha ingresado con Bitcoin. Y estas son las ganancias que me está generando. Bueno, esta es en Litecoin, pero vamos a revisar la de Bitcoin. Muy bien, estas son las ganancias en Bitcoin que me va generando por cada operación la persona. Entonces, simplemente, tanto para recomendar y tanto para poder capitalizarte, hacer crecer tu inversión. Está buenísimo. Y nada, simplemente te voy a dejar lo que es el enlace de registro de abajo de este video, más un video tutorial de cómo te vas a registrar. Bueno, tú decides con qué moneda iniciar. Si no sabes cómo, simplemente te voy a dejar lo que es mi contacto de WhatsApp de abajo de este video. Escríbeme para poder yo explicarte paso en paso en cómo hacerlo. Bueno, este fue el video. Simplemente, si tú llegaste a este video por primera vez, suscríbete a mi canal, déjame un comentario. Activa la campanita más que todo para que cada vez que suba un video, YouTube te dé una alerta. Muy bien, conmigo será hasta pronto. Chao, chao.